Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. A unos meses de las elecciones municipales, Ética y Transparencia reveló que Nicaragua tiene el voto más caro de la región centroamericana, estimado entre 25 y 30 dólares por ciudadano. ¡30 dólares! Con razón mi voto se ha perdido misteriosamente en las últimas cuatro elecciones. En la Secretaría del FSLN hay una promoción especial. Deposita tu voto de 30 dólares por los candidatos del Frente y recibirás camisetas ilimitadas con los lemas del gobierno. Te podrás tomar una selfie con el comandante y la compañera. Y además, una reproducción del árbol de la vida a escala, porque Dios sabe que no hay suficientes en Managua. Según el último estudio de Funides, Nicaragua podría crecer un 8% si se bajara el precio de la energía eléctrica, se combatiera la corrupción y se fortaleciera la institucionalidad. Mejor nos quedamos en un 4%, dijo el señor que coordina la corrupción, controla el precio de la energía eléctrica y socava la institucionalidad. Daniel Ortega borró con un decreto presidencial la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental, porque no quiere que nadie le arruine la sorpresa de ver si al final el ecosistema sobrevive a sus megaproyectos o no. Es parte de su nueva política, Medio Ambiente Cero. ¿Qué dicen de eso los ambientalistas cristianos, socialistas y solidarios? Vaya, no se han extinguido los grillos, todavía. El expresidente Arnoldo Alemán aseguró que en el PLC no existe dedazo. Ahora que perdió peso, lo que hay es dedito. Así que nosotros sí vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales. En Venezuela, la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro anunció que regulará a las empresas proveedoras de Internet para controlar las redes sociales, porque según ellos hay demasiados mensajes que fomentan el odio. Que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación. Parece que Delcy Rodríguez vio el perfil de Facebook de mi tía abuela de Miami. Visión, abuela. Que Dios me lo bendiga. No se engañen por esa carita dulce. Votó por Trump y es súper racista. Ya no nos hablamos, la tengo bloqueada. Yabuela. Yabuela. Fuentes cercanas a Rodríguez aseguran que la inminente prohibición nace de su inconformidad con el emoji que usan para retratarla. ¿Se imaginan que les quiten de un día para otro el Facebook, el Twitter y el WhatsApp? Ahora sí cae Maduro. Melania Trump recibió una lluvia de críticas cuando fue vista con zapatos de tacón alto, saliendo en una gira hacia la zona de desastre de Texas. Hay que establecer prioridades, señores. El problema no es que fuera con zapatos inadecuados. El problema es que llevó a pasear a su marido. Probando que cualquier oportunidad es buena para ensalzarse, Donald Trump se felicitó a sí mismo por atraer una multitud en su visita a Texas. Mr. Trump, están ahí porque sus casas se inundaron. La ciudad entera está inundada. No tienen otro lugar donde estar. En Kenia, la Corte Suprema de Justicia anuló las elecciones presidenciales, en las cuales Ujuro Keniata se había reelegido. Qué desperdicio, dijo Roberto Rivas. Pero si yo las observé, dijo Telémaco. Solidaridad con el hermano Keniata, dijo el comandante. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!